¡Maldita sea! ¿Por qué he tenido un paracaídas? Ahí ¿Desde cuándo he tenido un paracaídas? ¿Por qué ya no tiene el chaleco? ¡Vase aquí! ¡GEL! Le duele el oído Como a mí He conseguido entrar, pero no he localizado el objetivo Por los perros O sea, no he alcanzado, perdón Uno de estos días tengo que echar un vistazo En ese sector privado del que tanto se habla ¡A ver! ¡A toma por culo! ¿Estamos en Japón? ¡Ah! ¿Que hemos cambiado de zona? ¿Es eso? ¿Hemos cambiado de zona? ¿Cómo va esto? No me había dado cuenta de que habíamos terminado la primera zona Por favor, que no vuelva a pasar la cámara Por favor, la cámara Pido que no pase lo mismo con esta cámara Hay que romper esto, ¿no? ¡Oh, he roto un Buda! ¡Qué putada! Vamos a utilizar una de estas A ver qué pasa con estas Aunque no sé si utilizarlas con un jefe Mira, el otro día vi una película de Hellboy Casi me da O me ha dado ¡Ua! ¡Oni rojo! Vi una película de Hellboy Que estaba ambientada en Japón Era animada, ¿eh? Por si me lo preguntáis La película era animada La película japonesa de Hellboy ¡Vaya! ¡Rosao! ¡Viale, viale! ¡Qué chulo! ¡Ahí! ¡Ahí! El Hombre Humo, ¿no? Dime ¿Cómo se llamaba? El Hombre Humo, ¿no? ¡Ay, no! ¿Y yo, diviesto? Es que no me acuerdo Cómo se llamaba El Hombre Humo de Hellboy ¡Ah! Cómo se llamaba, tío El que aparecía en la segunda película No me acuerdo Ah, bueno, bueno Pues saco una entrada No me acuerdo, tío ¿Cómo se llamaba? Puedes aturdir a tus enemigos Con determinados ataques Utilizando objetos de... Tío Vaya Vaya Cuando se ponen así Son... ¡Oh! ¡Oni azul! ¡Oni rojo! ¿Dónde está? ¡Oni rojo! ¡Oni rojo! ¡Oni rojo! Mierda, rompí lo que no debía ¿Hay alguno más por ahí? Quería hacer una broma Pero al final la broma Ha salido por la culota No Pues toma ¡Oni o no! ¡Oni rojo! ¿No? No sé si yo por cada combate de estos me dan uno O si lo hiciera mejor me daría más ¡Oni rojo! ¡Oni rojo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Dude! ¿Qué te parece? ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Esa te ha gustado, eh! ¡Ahí me has dado dos, ¿no? ¡Ahí me has dado dos, eh! ¡Cómo te ha gustado, eh, perro! ¡Un monje, tío! ¡Gracias, Hellboy! Me alegro de que estés bien. ¿Qué ha pasado aquí? Hace varios días, un científico y sus simbios mecánicos vinieron en busca de tesoros. Saquearon muchos santuarios enojados a los espíritus oní que protegen estas tierras. Von Clemp. ¿Dónde está ahora? Fue en busca de nuestro templo sacrado oculto en las montañas. Está buscando un antiguo artefacto dotado de un gran poder espiritual. Típico de Von Clemp. Siempre buscando nuevos juguetes. Siento que derrotarle a Hellboy y volver la paz a estas tierras. O sea, tienes... Vale, ¿qué pasa con el zorro? Es un espíritu benigno expulsado de las tierras como un simio mecánico. Te ayudará a eliminar a los invasores. No te preocupes, viejo. Yo me encargo. Soy Hellboy, después de todo. A mí nada, se me escapa. Otro guardado. Tío, se me ha olvidado que estos juegos ya han empezado en el tema. Otro guardado. Es que... ¿Te parece bonito? Hostia, que eso no me lo veo a mí. Basta. Ahora, 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 ahora. No, no. Oye, que te he golpeado. ¿Os habéis? Venga, tres. ¿Os habéis fijado que de la nada... De la nada, eh? Oh, qué bonito. Adita. Oh, qué guay. Hola, bonita. Ven aquí, cabrona. Anda, quédate aquí. Lo más gracioso es que... El hada podría escapar en cualquier momento. Pero la ha puesto ahí y ha dicho... Me quedo aquí. Estoy muy a gusto. No me muevo. Oh, el zorrito. El zorro en la película... Era importante. En la película animada japonesa... ¿Puedo oír dónde... ¿Dónde estaban estos? No me acuerdo. En la película japonesa... El zorro es muy importante. La película estaba bien, pero bueno. No sé. Creo que ambientar Hayway es difícil. Me da a mí, eh. Pila. Vaya. Tú también, venga. A tomar... Me cago en... ¿Por qué me ha dado? Eh, venga, tío. Porque a veces me dan por dar, eh. Mierda. A veces, tío, me dan por dar... Y no lo veo justo, tío. Vaya, ¿ves? ¿Ves? Tío. Hellboy, eres un lento. ¡No! Lo que no es... Lo que sigo sin entender es... ¿Por qué lo de las gemas, tío? Es que no... Mira, las gemas no tienen sentido. Tío, te cuesta coger una lanza, eh. ¿No eres amiga de la lanza? ¿O qué pasa aquí? ¿Cómo es que he conseguido vida? De repente. Ahora vale, pero antes. ¿Consigo vida? ¿Por qué sí? ¿Por qué vamos? Vale, tú hay que decirlo. Es un juego de la PSP, eh. No, no, no. No hay que pedirle... Pedirle nada al juego. Cucu. Más kill voy, ¿no? Vea, que sé que hay otro por aquí. Que a mí no me toca la... A mí no me toca la madre. Que hay otro por aquí. Vamos a hacerle un combo. ¡Hola! ¡Hola! Un combinado de lo bueno. A ver qué hay. ¡Oh, vida! ¿Será porque he muerto cayéndome solo? ¿Lo demás? ¡Oh! ¡Espierta! ¡Bunda ya! ¡Espierta! 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 Ven aquí, chaval. ¿Qué te ha parecido aquí? Solo hay una cosita que no me gusta mucho. Y es el hecho de que tengo que confiar... Tengo que confiar las... Ah, lo diré. Las gemas estas que me dan... Para... Vale, no era por ahí. Voy a volver para atrás. Para tener habilidades. Me cago en la puta. Me dan ganas, eh, de hacer un ataque especial, eh. Solo porque me habéis tocado mucho los huevos, ¿no? Lo siguiente. O sea, mirad... Mirad todos los huevos que me está quitando. O sea, me han matado. ¡Ojo al dato! Vale. Esto sirve para algo. ¿Eh? Ah, no. Vale. Ah, no. Creo que lo pillo, ¿no? Quieren... Vale. Venga, vamos para allá. Que sé lo que quieren. Quieren esto. O para no verlo. Ya verás. ¿Lo tengo yo? Tengo que ir para atrás. Igual que voy a dormir en nada, además. Me parece que no que ya son las... Es la una y media, eh. No sé. Estoy jugando porque me aburría, eh. Tigo, me aburro. Tengo poca serie para subir. Y... 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 Esto yo lo llamo dar vueltas como un tonto. Es como cuando tú sales a la calle a por algo y te mandan ir a otro sitio y luego a otro sitio y a otro sitio. Pues yo a eso lo llamo dar vueltas como un tonto. Algunos lo llaman pasear. Yo no. Yo dar vueltas como un tonto. Porque paseando das... Haces un recorrido. Te... Te... Te haces un camino. Y dices, bueno, voy por aquí porque me apetece. Cuando das vueltas como un tonto es que eres... No sé. Como que eres un tonto. ¿Por qué? O sea... ¿Por qué ladra como un perro el zorro? ¿Qué demonios? Un zorro no ladra así. Bueno, eso ha sido eso, chaval. Uy... Casi te rompo. Tío, me apetece pelear con un jefe, ¿sabes? ¿Jefe? Bueno. ¡Bunga, bunga! ¿Qué te parece, prengado de mierda? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué? Ah, igual salían más. Y no lo he visto venir. ¡Claro! Por eso había que igual cerrarlo, ¿no? ¡Mierda! ¡Cómo, hostias! ¡Opa! ¡Chaval! ¡Ni te lo has visto venir! ¡Oh! ¡Vida! Bueno, es igual que estoy a tope de vida. No sé qué digo yo de vida. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Más! ¡A cerrarlo! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Qué jodida! ¡Vaya! ¡Apuntaste donde no debías! ¡Uh! ¡Ahora verás, chaval! ¡Ah! ¡Toma por culo los dos! ¡No le he matado! ¡No le he matado! ¡Este es inmortal! ¡Chaval! ¡Este es inmortal! ¡Me pica la oreja! ¿Qué ha pasado? ¡Oni negro! No te digo yo que iba a haber uno que se iba a llamar en plan... ¡Oni negro! ¡Ah! ¡Es un jefe! ¡Vale! ¿Por qué te enfadas, tío? ¿Yo qué he hecho? ¡No! ¡No me toques! ¡Vale! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Hero y Power! ¡Toma ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal está hecho esto! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, conseguí lo que quería, un boss He peleado con un boss, ¿vale? Tengo lo que quería Si ahora termina la pantalla Que seguramente que sí ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No he leído jergo y como para saber qué es esto No sé cómo leer, eh Sería algo así como Gracias por deshacerte de esos Sony tan molestos Empezaba a ser un auténtico fastidio Y ahora, si me disculpas Tengo que seguir buscando el artefacto antiguo ¡Soldados SS! Ese golpe ha sido fuerte, eh Ese golpe me ha dolido hasta a mí ¡Oh! Vale, tardan en... Tardan en... ¡Qué mal, eh! ¡Gailboy, hammer! ¡Gailboy, barrer! No sé, le pongo nombres a los ataques Vale, esta no está mal He mandado tres quemas Ha estado bastante bien Alguna de estas cosas Y para casa Oh, vida Mucho auto guardado O yo soy una manta O mucho auto guardado No sé Más por aquí Aquí me muero Si no me muerto ha sido un milagro Aquí me muero La cámara no me va a ayudar aquí Ya veréis Me caigo y me muero Es como para no verlo más En uno de estos saltos Adiós No te digo yo ¿Qué ha pasado, Gelby? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has caído, Gelby? El juego hay que decir Es un pequeño truño Pero... No sé Me lo paso bien Total La encuesta fue Que Hellboy ganara, ¿no? O sea El juego de Hellboy Vosotros lo habéis querido Yo... ¿Por qué se para, tío? O sea Hace como que cae de un sitio alto ¿No caes de un sitio alto, Gelboy, tío? No sé qué coño te pasa Mira ¡Ah! Ah, pues no, aquí no Yo digo No vas a agarrar Voy a tener problemas con agarrarme Pues no Hostia, un par de gemas, ¿eh? Uy, me dejé alguno atrás Ya te digo yo que me jodió Ahora un auto guardado ¿No? Eh, otra Eh, otro Gecko de estos Gecko Ahí, mira Ahí hay uno Transformate en una chica guapa Anda Hazme el favor Dentro de lo que cabe, ¿no? Para el juego A ver ¿Para qué sirve esa mierda, eh? ¿Has conseguido la estatua del zorro? No sé para qué sirve Pero vale Me ha dado la estatua del zorro Servirá, pues, no sé Como no, no Por ahí no No sé Como no sirve para golpear Que otra cosa no se me ocurra A mí Tan, 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 tan Uy Unidad 1 Ah, esto es lo de los monos Vale Por eso he dicho lo de los monos Mira, se buggeó Tío, vale Me suena de que en Hellboy Sí que había algo importante Con los monos A pesar de que me gustaría Acabar contigo Tengo muchas cosas que hacer Hombres A por él Genial Ahora tiene monos que hablan Fabuloso A ver Vale Me lo imaginaba O sea, me lo imaginaba Literalmente Autoguardado ¿Qué hora es, tío? No sé si se hace largo O es Vale, no Si solo llevo 10 minutos más Pensaba que se estaba haciendo largo Vale La cámara no se mueve Mal asunto Vaya Agarró al que no quería que agarrara Un momento One moment, please One moment ¿Por arriba o por abajo? Por abajo ¿Os imagináis que yo en la vida real Quiero visitar ese sitio? Si las escaleras están rotas ¿Cómo demonios puedo ir ahí? Vaya Vaya ¡Puyo! A menos estos tíos Estos tíos golpean un poco más despacio Lo veo un poco más permisivo Venga, llevamos 70 Golpe elevado Pulsa Para ejecutar el ataque Mata a tus enemigos Con este ataque Para lanzar una O sea Vale S y triángulo Perfecto Casi no gastamos balas La verdad es que poco sirven ahora Tampoco me está pareciendo Un juego Extremadamente difícil Como para decir Necesito balas Algo me ha tirado Algo me ha tirado Alguien ¡Eh! Un poco tonto Me da Un poco tonto Sí, tú El que ha lanzado La Esta Ha tomado por culo Un rato Venga Aléjate Vale, hay algo ahí No lo necesito No lo necesito Tengo que ir para atrás ¿No? Ahora Estos son cinco Chaval Y cinco Vienen de perlas Vale No hay que ir para atrás ¿Al monasterio? ¿Aquí? ¡Hello! Vale, sigue aquí ¡Hello, motherfucker! Vaya Oh, me han dado tres Qué buena Pues lo que pasa Es que no tenía combos antes Ese problema Ahora ya tengo Eres más listo De lo que pareces Patán, colorado Ha llegado la hora De que cojas tus cosas Y te largues Freaky, cabezón Será freaky Pero aquí pone freaky Lo siento, Hellboy Pero no me voy a ninguna parte Hasta que encuentre lo que vine a buscar No crees que te quepa Más cordura Pero al bajar seguro Que te meto un poco En ese cabezón Qué gracioso No Busco un artefacto poderoso Algo que tu imaginación No alcanza a comprender ¿Un artefacto? ¿Eres verde? Eh Je Tienes un mamífero Escantador Lo tienes Dámelo Ahora mismo Lo siento, Lunatico No puedo Unidad 1 Recuperar el artefacto Fox Vaya opción Que me ha pegado ¿En serio? Hellboy ¿En serio? Vale Hellboy 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 Vale A ver Qué hace Oh Oh Los huevos Tabas Los huevos Me ha dolido hasta a mí Tío Oh Los huevos Es un nazi O una especie de nazi Eh Bonkken Aquí tienes tu artefacto Es verdad Que la hacía así Y me ha tomado por culo Hasta otra Que la hacía así Y me ha tomado por culo Que la hacía así Y me ha tomado por culo 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 ¡Suscríbete al canal!